¡Te acerca un dron! ¡Tenemos contacto! ¡Un colmillo murió! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! Pero no sé qué planean. ¡Enlace de satélite detectado! ¡Los encontré! ¡Encuentra la fuente y córnalas! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! Sistema restringido. Sistema restablecido. 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 ¡Esto acabará mal para ti! ¡Atacando al enemigo! ¡Aquí se ha batido! ¡Vámonos los cerdos! ¡Bien! ¡Cállos! ¡Descubro desde aquí! ¡Objetivo alcanzado! ¡Vámonos los cerdos! ¡Vámonos los cerdos! Parece que se armó la grande. Bueno, según el proceso de eliminación, Key está en la arena. Debes pasar por el laboratorio de drogas de los hielos. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los colmillos rezagados ya no tienen dónde huir o esconderse. Kay está acorralada en la arena. ¡Elimínala! ¡Suscríbete! 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 Aumento de grupo activado. 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 Hola, agente. Es un placer verte. Me lo llevaré todo con gusto. Me encanta comerciar contigo, agente. Aumento de grupo activado. Detectando nuevos enemigos. Aumento de grupo activado. Menos mal. Aumento de grupo activado. Aumento de grupo activado. Los colmillos negros ya se establecieron aquí. Y no va a ser fácil desalojarlos. Tengo el objetivo por aquí. ¡Vamos! 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 local detectada. Comprueba todas las terminales y laptops. Para más información sobre los colmillos negros tengamos, mejor podremos contraatacar. Encriptación asimétrica detectada. Instalando puerta trasera. Espero que el encriptado esté protegiendo al nuevo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 75% conexión remota finalizada. ¡Mierda! 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 Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!